Y bien, pues por otra parte también déjeme comentarle que para este miércoles están pronosticadas lluvias. Esto debido al huracán Richard y para esto nos contactamos vía telefónica con el director de protección civil Saúl Hernández Bautista para saber cuál es su reporte. Richard nos tiene en alerta azul, que es una alerta preventiva y responsable que se le hace a la población. Esperemos que no nos... todo indica que estará acá por las costas de Tamaulipas. Sin embargo, un frente frío, el número 6, podría hacer que nos los aleje. Sin embargo, nosotros como autoridad no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar muy pendientes de cómo se desarrolla Richard. Y bueno, el plan de contingencia del municipio está vigente, que contempla la activación de los albergues y la coordinación con los tres niveles de gobierno, si fuese necesario, para dar auxilio a la población.